Y ahora vamos a analizar la crisis de derechos humanos que se vive en Nicaragua desde la perspectiva internacional y del monitoreo sobre la libertad de prensa que realiza en todo el continente la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la OEA. Cindy Regidor entrevistó al jurista colombiano Pedro Vaca, relator especial para la libertad expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Y esto fue lo que nos dijo. Pedro, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH hace un monitoreo permanente de la situación de libertad de expresión en todo el continente. ¿Cómo evalúa la confiscación que ocurrió en Nicaragua esta semana de dos medios de comunicación independientes, Confidencial y 100% noticias? En primer lugar, tenemos que ver que esto es una usurpación arbitraria que además se ha extendido en el tiempo y que yo creo que debería analizarse desde dos ámbitos. Uno primero, tal vez uno de los más delicados en Nicaragua, es que es un reflejo de la ausencia de un Estado de derecho. Es decir, aquí estamos hablando de una decisión unilateral, de usurpación arbitraria, tomada por la rama ejecutiva y si existieran plenos y contrapesos institucionales, el Poder Judicial debería haber entrado por lo menos a que esto tuviera una discusión sobre el asidero legal, cosa que no tiene. Y en cambio, pues lo que tenemos es una usurpación de hecho, de facto, una confiscación que refleja esa ausencia de plenos y contrapesos institucionales y el deterioro del Estado de derecho. Para el segundo ámbito, desde el cual yo creo que esto se debe analizar, es que en Nicaragua, y lo hemos venido sosteniendo de un tiempo para acá, se está desplegando un dispositivo muy sofisticado de censura, al que no le basta la acción física, la acción policial, el sembrar miedo con sanciones judiciales, sino que también le interesa, de cierta manera, un poco la censura en el orden simbólico, en el orden de que todo el mundo se entere de que allí operaban unas voces y que hay una intención de que dejen de operar. Un propósito que al menos en ese edificio es efectivo, pero que es absolutamente estéril para lo que estamos viendo, porque el periodismo no ha parado. ¿Qué repercusiones tiene este cierre de medios ejecutado por el Estado, en particular en un año de elecciones en Nicaragua? La ecuación de la democracia, parte de varios supuestos, uno fundamental es la protección a la libertad de prensa, y cuando hablamos de libertad de prensa hablamos de diversidad y pluralidad de voces, no solo aquellas que puedan coincidir o tener identidad con los gobernantes de turno, aquí naturalmente lo que tenemos es un rechazo a la controversia, un ánimo a ser impermeable de la crítica y el despliegue institucional al nivel de incluso crear leyes en caso de que le lleguen a faltar instrumentos para asfixiar el debate público. Aquí lo que está en fuego y lo que se está intentando sacrificar es el derecho a una sociedad informada, una sociedad informada desde distintos puntos de vista, pero particularmente estas restricciones se acentúan, por así decirlo, en un contexto preelectoral, porque es precisamente las limitaciones a compartir ideas, las que pueden terminar derivando en una muy reducida oferta de contenidos con los cuales los y las nicaragüenses irían a las urnas para tomar decisiones sobre su futuro. Recientemente se dio el segundo caso en menos de seis meses de la condena judicial contra periodistas por supuestas calumnias. El primero fue el caso de la periodista Calúa Salazar de Radio La Costeñísima y hace unas semanas el caso de David Quintana de Boletín Ecológico. ¿Cómo valoran estos juicios contra periodistas bajo el sistema judicial nicaragüense? De la misma forma en la que el Poder Judicial, a pesar de ser convocado, nunca llega a analizar, por ejemplo, la confiscación de sedes de medios de comunicación, si llega muy rápido cuando se trata de imponer sanciones a quienes tienen voces disonantes. En el marco del sistema interamericano de derechos humanos, el uso del derecho penal para sancionar la libertad de expresión tiene una incompatibilidad, es decir, el arma más poderosa del Estado, que es el derecho penal, no debiera ser utilizado para sancionar discusiones de alto interés público, como los dos casos que referencia. Pedro, la ley de ciberdelitos que entró en vigencia en Nicaragua castiga la propagación de noticias falsas con dos a cuatro años de cárcel. ¿Cómo podría defenderse la sociedad civil, la población en general? ¿Cómo podrían proteger su derecho a la libertad de expresión? Bueno, nosotros hemos tenido oportunidad, no solo a nivel del sistema interamericano, sino en conjunto con cuatro relatores de Naciones Unidas, de referir nuestra preocupación sobre tanto la ley conocida como de ciberdelitos, como esta ley de agentes extranjeros. En tanto, no cumplen los test internacionales de legalidad, proporcionalidad y fin legítimo necesaria. Aquí lo que tenemos es, insisto, un despliegue institucional que cuando echa a faltar alguna herramienta la crea. Y vuelvo sobre la erosión del Estado de Derecho, porque el Parlamento pareciera emitir reyes sin mayor debate que entran directamente a limitar, a restar espacio a la garantía de libertades civiles y políticas. Yo me atrevería a decir el capricho y la terquedad del sentir de las posiciones que en este momento están gobernando van en total atropello a cualquier voz, a cualquier mirada que pueda entrar a cuestionarlos. Y esto es muy serio, es muy serio sobre todo porque estamos atravesando por tiempos en los cuales pareciera esto estar consolidándose. Tengo que esto pueda entrar en un proceso de normalización. Así que la censura no es normal, la censura no es con natural a los regímenes democráticos, es absolutamente incompatible con lo que los países de la OEA se han comprometido internacionalmente a construir. Y temo que en Nicaragua pueda haber una suerte de proceso de normalización. En Nicaragua se asocian la ley de ciberdelitos y la ley de agentes extranjeros con legislación represiva de países como Cuba o Venezuela. ¿Existe un patrón entre estas legislaciones y las que vemos en Nicaragua? Hay un patrón de desprecio por lo que internacionalmente se conoce como libertad de expresión. Si uno va a mirar en las actividades parlamentarias de distintos países de la región, claro que se está hablando de la libertad de expresión en Internet, claro que se está hablando de la libertad de funcionarios públicos. Pero al nivel de sancionar, por ejemplo, con cárcel, esa expresión es algo que es francamente reservado a los lugares donde encontramos espacios más cerrados dentro de la deliberación pública, particularmente los países que mencionaste. Sin duda estamos hablando de inspirarse en los ejemplos más regresivos. Pareciera haber una inclinación a tomar las medidas más severas, las medidas más caprichosas y las medidas sobre todo que no tienen en cuenta el pluralismo. La democracia no solo depende de la libertad de expresión, depende de que pueda ser ejercida sin temor a represalias por cualquier persona. Y también vemos en Nicaragua casos como el de Aníbal Toruño, el director de Radio Darío en León, cuya casa ha sido allanada de forma ilegal en tres ocasiones por la policía. Don Aníbal Toruño incluso tiene medidas cautelares extendidas por la CIDH. ¿Se han comunicado con él? Me he visto recientemente con él. Tuvimos oportunidad de conversar largamente. Es un caso que nos preocupa mucho. Es un caso como varios en Nicaragua. Es un caso que refleja esas tres capas de censura que hemos identificado. Una censura física, entonces el romper puertas, el alterar tu espacio privado. Hay una violencia física, hay una censura jurídica. Ante la incertidumbre de lo que pueda pasar es claro, clarísimo, que Aníbal tiene temor de volver a Nicaragua. Yo también lo tendría y cualquier persona en su situación también lo tendría. Pero también hay un enfoque desde la violencia simbólica. Es decir, ninguna persona quiere ver las puertas de su casa rotas. Y esto es algo que además pasa ante una tribuna. Esto es algo que pasa ante personas que lo ven, que saben que él tiene una radio y que opera como una suerte de descreditos sobre lo que pueda decir. Y la relación entre periodismo y esta violencia a nuestro juicio está absolutamente nítida y es una herramienta más de esta sofisticación de la censura que hemos identificado en Nicaragua. Con este panorama de confiscaciones a medios de comunicación, leyes represivas, cierres de organizaciones de sociedad civil, juicios contra periodistas y allanamientos a dueños de medios de comunicación, ¿cómo se ubica Nicaragua respecto al resto de países del continente? Yo creo que está en un lugar crítico, sería la palabra que yo usaría. Creo que es difícil, es exageradamente difícil que en las evaluaciones que hace Naciones Unidas, en el despliegue que hace diariamente el mecénico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que después de toda la documentación que hacen muchísimas organizaciones civiles, nacionales e internacionales sobre Nicaragua, todos estemos equivocados. La información rigurosamente recopilada, y aquí hablo particularmente de la que ha recopilado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por varios años, de manera constante y con altos criterios profesionales, nos da la conclusión de que hay una crisis de derechos humanos y de atropello a las libertades civiles. Del otro lado encontramos un relato que a mi juicio está empezando a entrar en lo delirante. Y lo delirante si solo operara sobre la casa de una persona no tiene mucho impacto, pero estamos hablando de un relato delirante que impacta la vida de millones de nicaragüenses. Y aquí es donde uno debe insistir en la sensate. ¿Y qué es lo que correspondería? Yo creo que al menos tres cosas. La primera, proteger a la sociedad civil nicaragüense, a la prensa nicaragüense, que a pesar de todo este entorno adverso, sigue trabajando con un esfuerzo importante que es apenas justo reconocer, pero que además se puede acabar. Es decir, puede haber un agotamiento y para muchos periodistas puede terminar siendo más fácil dedicarse a cubrir otros asuntos, a entrar en el mundo de la propaganda, antes de seguir asumiendo los costos personales, sociales, gremiales, que implica el hacer periodismo independiente en Nicaragua. La segunda, creo yo, y aquí retomo una invitación reiterada y recientemente por la alta comisionada de las Naciones Unidas, y es que el gobierno nicaragüense todavía tiene oportunidad de dejarse acompañar por organismos internacionales de derechos humanos. Y un tercer nivel, donde a nosotros nos corresponde, obviamente, estar participando desde la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, es como animar un diálogo regional. Puede haber vecinos u otros países de la región que empiezan a ver que si no hay ningún tipo de consecuencia para tener este modelo, ¿por qué no implementarlo tan bien? No son tiempos fáciles para la región. Nicaragua creo que es un estado que nos toca acompañar y mirar muy de cerca. ¿En qué nivel de riesgo o peligrosidad considera se encuentra el ejercicio del periodismo en Nicaragua? Yo creo que ser periodista en Nicaragua en este momento implica una alta dosis de valentía y una alta dosis de heroísmo. No es una labor fácil, creo que se enfrentan a un miedo constante, una zozobra, y Nicaragua creo yo es uno de los países donde el Estado se esfuerza más en que ese miedo exista, en que ese miedo crezca, y que ese miedo genera autocensur. En ninguna sociedad democrática un periodista debería estar sometido a esas presiones, a esos miedos. Y sin embargo los medios, inclusive los cerrados por el gobierno, continúan haciendo periodismo. ¿Cómo valora la calidad del periodismo nicaragüense? El periodismo latinoamericano en general, y ahí incluye naturalmente al periodismo nicaragüense, tiene una enorme capacidad de resiliencia. Mujeres y hombres de altísimo compromiso social, que a pesar de la adversidad, con muy pocos recursos, con exageradamente pocos recursos, logran transmitir contenidos que sirven para que la ciudadanía tome decisiones sobre su futuro. En el momento en el que esas voces, ese periodismo nicaragüense se apague, externamente no vamos a poder tener ningún insumo para poder hacer análisis sobre lo que pasa en Nicaragua. Pedro, ¿la Relatoría, la CIDH y la OEA tienen algún tipo de incidencia ante el Estado de Nicaragua para frenar estas políticas de censura? Nosotros hemos hecho un trabajo de análisis de situación, tanto a nivel legal como a nivel de monitoreo de lo que va pasando. La disponibilidad de, por ejemplo, hacer una visita y mirar en terreno la situación, la hemos refrendado constantemente. Pero aquí se necesita una voluntad de ese acompañamiento, que lamentablemente es algo que no se tiene en este momento y que ojalá se pueda tener. La capacidad y la disponibilidad de entrar a ayudar, incito, a que esta situación mejore, está a la distancia de un mensaje. El problema, creo yo, es la disponibilidad y la apertura para enviar y recibir esos mensajes. ¿Y qué hay de los Estados representados en la OEA? ¿Tienen voz en esta crisis? ¿Deben ver el tema como algo político o exclusivamente de libertad de expresión? A ver, la organización tiene distintas unidades de trabajo. A nosotros nos corresponde hacer un monitoreo, una evaluación, recomendaciones en materia de derechos humanos, que la información está disponible. Las recomendaciones son públicas. Muchas de las recomendaciones que se han hecho. Y en ese sentido, creo que el ámbito en el cual ojalá se pueda avanzar es un ámbito mucho más de diálogo político que no corresponde tanto a la entidad en la cual yo estoy ubicado. Es decir, la disponibilidad de entrar como apoyo técnico en derechos humanos está. Pero la puerta la ha cerrado políticamente, ni siquiera la CIDH. La ha cerrado el Estado nicaragüense. Ojalá más pronto que tarde pueda haber una reconsideración de esa terquedad, digo yo, porque lo que está en el centro de esta conversación ni siquiera es un gobierno. Estamos hablando de que lo que está en el centro de esta conversación es los derechos humanos de las y los nicaragüenses.